Una violenta colisión vehicular se produjo la mañana de este jueves en la esquina de Bilbao Conlillo, quedando el conductor de un taxi colectivo de la línea 11, policontuso a consecuencia del fuerte impacto. El accidente se produjo a las 10 con 20 minutos de la mañana y fue protagonizado por un Jeep marca Mahindra, patente FK JP33, conducido por el suboficial de carabineros, Carlos Quijada Salazar. El todoterreno impactó por el costado derecho al taxi colectivo marca Nissan, modelo B16, placa ZF8296, que transitaba sin pasajeros, quedando su chofer con dolores cervicales y en sus piernas a consecuencia de la colisión. Un testigo del accidente que pidió no revelar su identidad y entregar su testimonio en forma anónima, relató detalles del choque. Nosotros estábamos en la esquina cuando de repente mi compañera dijo, oh, pasó un accidente. Y vimos que estaba el semáforo en verde, el taxi iba subiendo por Bilbao hacia arriba y se cruzó rápidamente el autoplomo, que según parece que era un carabinero, y lo chocó y él quedó en shock ahí. Nosotros lo bajamos rápido a ver qué le había pasado al taxista. Y ahí estuvimos, pero el caballero del autoplomo no se bajó nunca, hasta que llegaron los señores carabineros y todo eso, y recién se bajó. A la luz de lo que tuviste la culpa fue del vehículo privado, no del colectivo. Obvio, del vehículo privado. Sí, porque nosotros vimos la luz verde. Tras ser estabilizado por personal de bomberos y SAMU, el conductor del vehículo de pasajeros fue trasladado hasta el servicio de urgencia del hospital regional. Visiblemente nervioso, el uniformado, que no sufrió lesiones, fue asistido por sus colegas de trabajo y posteriormente, llegaron al sitio del accidente efectivos del departamento que investiga asuntos internos y del laboratorio de carabineros.